Iniciamos las informaciones con noticias locales, dándoles a conocer que la Secretaría de Salud en conjunto con otras instituciones mantienen un férreo, desde luego, combate contra el dengue a raíz de la incidencia que ha estado teniendo en el municipio de Villanueva Cortés. Nos amplía detalles el doctor Mario Lainez, coordinador de salud. En este momento, en la semana epidemiológica número 15, tenemos un leve descenso de dos casos con respecto a la semana 14. Reportando 16 casos esta semana, en comparación a 18 casos de la semana epidemiológica número 14. Pues en este momento estamos trabajando con lo que es la aplicación de BTI, siempre en los sectores priorizados, que son el Calán, todos los sectores de la zona norte de aquí del municipio. Este día estamos con Pueblo Nuevo, ya trabajando en eso, gracias a la participación de lo que es el Colegio de Cerar, de que nos está proporcionando ese recurso para poder hacer eso. No, gracias a Dios, no, en este momento no tenemos muertes, no tenemos dengue graves y no tenemos ninguna incidencia así que lamentar por esta enfermedad. Llevamos más de 300 casos en el municipio, casi pegando los 400 casos ya para esta semana epidemiológica. Y pues en comparación a los años anteriores, pues estamos fuera de la zona verde, por así decirlo, epidemiológicamente hablando. Por ende, hay que estar bien alerta porque esta enfermedad mata. ¿Se están interviniendo los barrios y colonias aplicando fumigación y BTI? En ese momento la fumigación se ha parado, ya que vimos que los resultados no estaban siendo los que esperábamos, debido a que con la fumigación lo que hacemos es que matamos el zancudo adulto, pero ya el ciclo del zancudo ya tal vez tiene larvas, entonces ya las dos semanas ya hay un tipo de nuevo de zancudo, ya no es el que fumigamos, entonces bien priorizar lo que es la eliminación de los criaderos en las casas. El sector norte y lo que colinda aquí, lo que es el INES Rapa, lo que es el centro de salud, las flores, todo lo que está aquí cerca del INES, ha tenido un reapunte. Sí, en este momento el almacén regional, gracias a Dios, ya nos dio la verdad para todos los centros de salud y por temas de logística estamos priorizando lo que son los centros de salud más grandes para que tengan mejor cobertura de los medicamentos y si la atención de los pacientes sea la adecuada. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.